Hablamos de Leandro Illia, el hijo del ex presidente Arturo Illia, que ratificó su precandidatura a diputado por la UCR. En principio nosotros tenemos muy buenas expectativas, por eso nos hemos presentado y reivindicamos realmente estas internas habidas simultáneas y obligatorias, porque nos da la posibilidad de expresar nuestro pensamiento a la gente. Nosotros representamos a la unión cívica radical, unión cívica, para que se entienda. Ahora, le pedimos a la gente que nos acompañe, nosotros no vamos a defraudar a la gente, vamos a tratar por todos los medios de cumplir nuestros objetivos, que son estos, fundamentalmente de reafirmar la democracia, de consolidar un partido político que le hace falta a la Argentina como reaseguro de esa democracia, que es la unión cívica radical. Nosotros somos con la gente, nosotros militamos para la gente, por la gente y con la gente. Entonces, nosotros invitamos a la civilidad de la Ciudad de Buenos Aires, para que realmente vea una alternativa más dentro de las alternativas que se conocen y que no son mediáticas. Esto es un plan a mediar y largo plazo. Vamos a darle especial atención, a pesar de que vamos a ser candidatos a diputados nacionales, vamos a darle especial atención a los problemas de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo a los marginados, a los que están de noche en las calles, vamos a tener proyectos de ley a los efectos de promover esta equidad social que debe existir y lamentablemente no se ha corregido. Es decir, hay una serie de factores que nosotros estamos dispuestos a asumir.